Gatita Michu, Michu, toma bicho, tienes hambre Mira que antiguo de puta Tú que me arrestaste, pensaste que iba a cogerme, cabrón Me cogiste porque me fui a correr y me espetó una puya, cabrón, estaba bien aborrecido Me cogiste porque, cabrón Me espetó una puya en el pie Pero esta de nuevo no me vas a coger, cabrón, nosotros somos los diablos Oíste, cabrón Me van a tener que mamar el bicho, yo sé que tú me estás viendo, cabrón Si tú me tienes en Instagram tú me lo dijiste, cabrón Nosotros somos demonios Nosotros somos demonios, cabrón Ustedes también, pero igual a la gran puta Salí, cabrón, y me firmaron Salí porque me firmaron y me dieron dos millones, hijeputa Con los millones pa' que la fianza Y salí Y ando, ah, siempre ando con Diego, hijo de la gran puta Oíste, cabrón Cabrón, cabrón Ay, hijo me puso cinco mil de la fianza Oíste, igual a gran puta Los diablos Mira, nos vemos que les voy a soltar una música ahora Chequeate aquí en ese doblete Y les voy a mandar a los guardias Espero que la escuchen oíste Que les vamos a mandar Bajamundi tiene Que mamar ve el bicho Mamá dime el chino, cabrón Me cogiste, se te dio Cabrón Me cogiste guiriao Porque estaba borracho, pendejo